Bueno, aquí seguimos. En pleno febrero estamos disputando la Tirreno Adriático y la París Niza. Nos toca ya por la cuarta etapa de la París Niza. Es una crono de 11 kilómetros y luego seguimos con la Tirreno. Intentaremos acabar las dos vueltas en este vídeo a ver qué tal va la cosa. Bueno, aquí estamos. Cuarta etapa de la París Niza. Estamos en la crono de 11 kilómetros. Luis Lec, que ya ha salido a por su crono. Chris Froome también aquí. Luego viene el Belgan de Brooks. Put de Proex. Warren Bargill, que es con el que queremos estar un poquito al oro. Venga, Samu Sánchez. Vamos allá, Samu. Vamos allá, Samu. Ah, nos hemos quemado antes de llegar. Nos hemos quemado antes de llegar. Hay que pica. Luis León Sánchez. A 25 segundos. Décimo tercera posición. Ojo que salía Warren Bargill. Ojo que salía Warren Bargill. Chris Froome. Chris Froome. Se deja el minutazo. Chris Froome. Ahí está el belga. Ojo de Brooks. Warren Bargill. Que se está dejando un tiempo muy interesante. Rick Zabel también ya en carrera. Rizabel también ya en carrera. Vamos Warren Bargill. Se deja el minuto. Se deja el minuto. Hay que mejorar en crono, chavales. Y Rick Zabel. No tenemos grandes expectativas. Estefan Cundia, que marca el mejor tiempo. Y Rick Zabel que se deja el minuto y medio. Por aquí llega el resto de sprinters. Coquart. Nispolit. Michael Matthews. Mateo Trentin. Pidoc. Que es un candidato a la general. Defendiendo su cuarta posición. Tiene Armand de Mare. Primo Rolich. El máximo favorito. Y Wood Van Aert. El favorito para ganar la etapa. Quizás no la general. Está su compañero Primo Rolich. Y nada. Vamos a ver qué queda todo esto. Primo Rolich. Segundo. Victoria para Wood Van Aert. Ahí lo tiene. Ahí lo tienen. Victoria de etapa para Wood Van Aert. Segundo. Estefan Cund. Primo Rolich. Terin Ansan. Jans Polak. Lucas Platt. Nos dejamos un tiempo muy interesante. Bueno, estamos en la general novenos con Luis León Sánchez. Muy interesante Luis León. Que sabe lo que es ganar una parisniza. A sus 38 años sabe lo que es ganar. Quizás la ganó ya hará más de 10 años. Bueno. En premio a la montaña. Y el Lazcano. Que lo hemos visto metiéndose en las fugas. A inicio de temporada. Tenemos ahí al Luis Ángel Mate también. Con unos puntitos. Y a Luis Le. En puntos Wood Van Aert. Afianzando ahí su Mayotte Verde. Mayotte Verde en el Tour. Mayotte Verde aquí. Mayotte Verde allí. Prodigio de la bicicleta de este chaval. Prodigio. Bueno, jóvenes. Taimé Narsman. Lucas Platt. Fred Witt. Samuel Batistela. Etcétera, etcétera. Y por equipos. El Team Cremas Noveno. Se puede luchar esta clasificación. ¿Por qué no? Y vamos allá. Ya vamos a pelear ahora la tercera etapa de la Tirreno. Venga, ahí quedan los resultados. La General. Noveno con Luis Le. Me interesa saber qué ha quedado Warren Bargill. A minuto y medio la General. Buah, buah, buah. Pues vamos a ver. Bueno, vamos a probar la tercera etapa de la Tirreno. Va a ser una etapa que va a acabar en un sprint, yo creo. No llevamos sprinters, así que intentar que nuestro Vincincho Nioli no pierda mucho tiempo. Aquí estamos. Tercera etapa de la Tirreno. Como decíamos, no tenemos grandes expectativas para esta etapa. Con no perder tiempo. Con Vincincho Nioli en la General. Mantenerlo en todo momento. Sería ya un... Sería lo interesante. Ataques. Ya están los primeros ataques. Davide Rebellin. Davide Rebellin. Ahí está. Con la maglia del Polti. Ahí está. Metiéndonos en la fuga de inicio de carrera. Vamos allá. A ver si nos dejan hacer. Davide Rebellin. Metido a sus 50 tacos. En la fuga del día. En un atirreno adriático. Corre en casa. Se está dejando ver. No nos dejan hacer de momento. A ver. Darío Cataldo. Cubrimos para Vincincho. Que es el objetivo prioritario. Davide Rebellin. ¿Qué no nos dejan hacer? Varias unidades han atacado en bloque. El líder del equipo está haciendo trabajar de lo lindo a todos sus hombres. Vamos otra vez. Ahí Davide Rebellin. No hay fuerzas. No hay fuerzas. No hay fuerzas. Me interesa entrar en la fuga del día. Con Jonathan Castroviejo en su defecto. Se nos queda el sprint de David Decker. Me cago en la leche del gorrión. Barpadun. Boquebolema. Vamos a las posiciones delanteras al poder ser. Castroviejo que no nos dejan hacer. Venga que me quiero meter en la fuga del día. Vamos Castroviejo también. Pues nada. No hay fuga del día. Se está rodando rápido. Jonathan Castroviejo. Tonelli, Jacobs y Piccolo. 33. Taponamos con Bolema. Un falso relevo. Se nos ha quedado David Decker. A 3-4 minutos. Lo voy a dejar de la bici. Lo voy a dejar de la bici. Es un sufrimiento. Lo bajamos de la bici. Y listo. Castroviejo. Castroviejo en solitario. Está reventado ya el chaval. Y venga ya avanzamos. Nos vamos en solitario. Los 3 minutos. 2. 2.40. 2.50. Para Jonathan Castroviejo. Y avanzamos. Colectamos nuevamente. 31 a meta. Nos llevamos en solitario en la fuga con Jonathan Castroviejo. Pero se nos han unido. Se nos han unido. Piccolo. Jacobs. Y Tonelli. Que lo habían intentado. Se habían reagrupado en el grupo. Han vuelto a salir. Esta vez sí les hemos esperado. 27 a meta. Minuto sobre el gran paquete. Y ahí nos vamos a las imágenes de carrera. Ahí está la fuga. Hay colaboración. Entre los integrantes de la fuga. Y en el pelotón. Que nos va a tragar. Nos va a tragar. No creo que lleguemos ni a los 20 a meta. Leonardo Castroviejo. Leonardo Castroviejo. Que os ya ha dejado ver el patrocinador. Ahí está la moto. Traiendo algunos botellines. Leonardo Castroviejo. Que pide agua. David Rebellín. En cabeza del pelotón. Bueno. Ya nos queda sprinter. Solo nos queda. Que nuestros hombres no pierdan comba. De cara a la general. Que no pierdan tiempo. Creo que va a ser tarea fácil. No tenemos opciones de cara al sprint. Jonathan Castroviejo. Aquí en la fuga. 17 a meta. En la fuga. Se está echando el resto. Los hombres de la fuga. Están echando el resto. Jakobs. Tonelli. Piccolo. Y Jonathan Castroviejo. El pelotón a 20. 30. Bueno. Ahí con un bouquet volema. Cogemos la rueda. De Fabio Jacobsen. Por no hacer algo. Vincenzo Nibali. El escualo. Para Vinegarth. Bauke Bolema. Renko Benepoel. También hay. En los puestos cabeceros. Dario Gataldo. No pierdas comba. Y Mark Padun. 10 kilómetros a meta. Davide Rebellin. Vamos allá. 9 para la meta. Castroviejo que insiste. Pero esto ya está roto. Venga. Apretamos. Davide Rebellin. Está con ganas hoy el italiano. 7 a meta. Estamos bien colocados. No queremos sorpresas. Davide Rebellin. 5 a meta. 5 a meta. Davide Rebellin. Ahí por la izquierda. Avanza Fabio Jacobsen. Ojito que salta. Davide Rebellin. Lo intenta Davide Rebellin a sus 50 atacos. Nada, nada. Kalef Iguen. El Loto. La locomotora del Loto. Tirando Willems. Para Kalef Iguen. Se lanza el sprint. Lo lanza Kasper Asgreen. El danés para Jacobsen. Vamos bien colocados. Níxolo. En canes de sufrimiento en la cola del pelotón. Níxolo. Philipsen. El belga. Níxolo. Bennett. Dainese. Y Davide con Sonny. Venga. Ahí está el top 5. Jasper Philipsen. Se llevaba el gato al agua. Tercera etapa. La terreno adrático. Y bien colocados. Vauke Bolema y Magpadoon. Décimo puesto y décimo tercero. Respectivamente. La repetición de las mejores imágenes del día. Y el sprint final. Ahí estaba. El solitario. En la fuga del día. Imágenes de la fuga del día. Con Tonelli. Jacobs. Jonathan Castro Viejo. Que han sido neutralizados. A 9 de meta. Y el sprint final. Se lo ha llevado. Philipsen. Que no es muy más largo. No están dando. De estas imágenes. De tapa. Extraño. Esa es más extraña. Bueno. Nos vamos al. Al podio. Para Jasper Philipsen. ETA ZR. Sigue comandando. La general. En la montaña. Es Andrea Piccolo. Jasper Philipsen. En los puntos. Va a haber lucha. Y con algún sprinter. Como Simone. Con Soni. Y Jacobsen. En los jóvenes. ETA Heiter. En Covenepool. Y por equipos. Hemos subido hasta la cuarta posición. Bueno. Ahí está. Décimo. El treceavo. Marc Padun. En la general. Estamos ahí. Quintos. Con Bauke Bolema. Quintos. A un minuto. Está Marc Padun. A 56 segundos. 107. Vincenzo Nibali. Que sería nuestra baza. Pero bueno. Seguimos con la Paris-Niza. En esta ocasión. Bueno. Quinta etapa. De la Paris-Niza. Va a ser etapa de montaña. Media montaña. Montaña. Aunque acaba. No cabe en alto. Bonita etapa. Creo que podemos hacer algo. Creo que podemos hacer algo. Es etapa idónea para Warren Bargill. Cuidado con la caída que tuvo el día. Que pudimos no perder tiempo. Y a ver que tal transcurre la de hoy. Los corredores. Terminado y con algunas extensiones. Una buena ocasión para lucirse. Un menos dos para Warren Bargill. No son buenas noticias. No son buenas noticias. En el día que hoy pensábamos que iba a hacer algo. Luis Ángel Matén. Era mi candidato a la montaña. Pero bueno. Visto lo visto. Visto lo visto. Va a entrar el día en la fuga del día. O vamos a intentar meterlo. Ahí está nuestro Mayot. El Castorama. Vamos a ver. Warren Bargill. Un minus dos. ¿En qué me afecta? Energía y resistencia. Va a estar complicadete. Va a estar complicadete. Samu Sánchez. Noveno en la general. Venga. Luis Ángel Maté. José Joaquín Rojas. José Joaquín Rojas. Prudum. Rojas. Maté. Gucart. El pelotón que no nos deja hacer. El pelotón que no nos deja hacer. Ahí está Perichón. Yo creo que Perichón va a intentarlo. El francés. Ahí está. Salimos a su rueda. Rodríguez. Rodríguez. Mochato. Hermans. El King. Rakani. Vamos ahí. Maté. Adelantamos a las motos. Nos dejan hacer. Aprieta el Team Jumbo. Vamos a levantar un poco el pie. El Team Jumbo otra vez. Ah. Que pierdo comba. Vamos a hacer repechillo. Vuelvo a saltar. Voy a perder comba, eh. El Team Jumbo Vista. Sí. Está atando cabos. Está tapando huecos el Team Jumbo Vista. Ahí lo intenta el japonés Arashiro. Luis Ángel Maté. Que no nos dejan hacer. Ahora es Carlos Rodríguez de Lineos. Quien aprieta. No nos dejan hacer. Bueno. La Beliza Irre. Posiciones para adelante. Vamos a ver. Otro nuevo intentona con la bajada. Maté. Salta Arrakhani por detrás nuestro. Nada que hacer nuevamente. Cago en la leche del gorrión. A ver. Rodríguez. El Total Energy. Cogemos su rueda. Chapusín también entra ahora. Hoftede, eh. Que vuelve a tapar huecos. Nada. Venga. Otro intento. Arrueda Arrascani. El hombre del Quick Step. El italiano. Samus. Luis León que llega. Falso relevo. Falso relevo. Y vuelve el Team Jumbo, eh. Vuelve el Team Jumbo. Vista. Entre Tarta para el hueco. Cago en la leche del gorrión. Chapusín. Eje el mate. Y que nada que hacer. Otra vez más. Nada que hacer. Nada que hacer una vez más. Lo estamos intentando por todos los medios. A ver. Ahora. Vuelve a saltar. Luis Ángel mate. Venga. Se lleva Arrascani. Ahora Shiro. Vaya lucha por la posición en cabeza. Y vuelven a intentar tapar huecos, eh. El del Bahrein. El campeón japonés del Bahrein. Nada. Nada. Lo intentamos. A ver. Nos dejan hacer. Pero ya llegó muy quemado. No voy a contactar. Contacto ahí con el grupo. Contacto con el grupo. Venga. Dos minutos. Y nada. Nos han cogido. Nos han cogido. Me dejo caer. Pues nada. Los corredores están muy abiertos. Y empiezan a producirse ataques. Bulte Proex. Luis Le. Y Warren Barger. Pues nada. Pues nada. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Ya va a parar un poco. Bueno. La verdad que hay bastante movimiento. Voy a seguir al loro. A Warren Barger. Colócate un poco más arriba. Tecure from. Si hay una fuga que se ha permitido. Ahí están. Ahí están. Rayel. Carlos Rodríguez del Total Energy. Está. Serrano para el Movistar. Hayley. De Beijing. El Belga. Y Aking. De Lucatium First. Lucatium First. Con dos hombres. Ahí están. Luchando la montaña. De Venice. Hoy el Lazcano. Hoy no se ha metido. Pero. Ahí está Serrano. Para intentar guardarle los puntos. Intentar boicotear a los de la fuga. 3.30. La fuga. Les dejan hacer. Les dejan hacer. Voy a parar un poco la retransmisión. Hasta el siguiente puerto. Bueno. Ha habido un gran corte. Y se nos ha quedado todo el equipo. Se nos ha quedado todo el equipo. Del gran paquete. Gran paquete. Que lo está comando. La fuga. Está con los dos. Educatium First. Serrano y Devinens. A minuto 50. Está tirando el Vare. El Kofidis. El Astana. Que se han dado cuenta. Está el líder también. De esta rotura que ha habido aquí. Y nos hemos quedado con todos. Nos hemos quedado con todos. Ha sido otro despiste. Vamos. Hoy el equipo de los despistes. Aquí está el Belgao. De Brex. Que tira. Pero que aquí no hay nada que hacer. No llegamos. No contactamos. Va a empezar el puerto. Va a empezar el puerto. Gorka y Zaguirre. Y hemos perdido Comba. Hemos perdido Comba. Me cago en la leche del gorrión. Que agonía. Que agonía. Que agonía. Tres para meta. Venga. Ahora tírame Luisle. Ahí está el líder. Bueno. Parece que entro. Parece que entro. Parece que entro. Está Serrano manteniendo la fuga. 30 de meta. Parece que entro. Ahí está Luisle. Ahora sí. Ahora sí. Por fin. Se lleva Warren Bargill. Ya está. Ya está. Ya podéis levantar el pie. Cúbreme Gorka. Cúbreme a Bargill. Fron que se quedaba también. 30 para meta. Voy a ver si salvo. Salvo el puerto. Paquete compacto. 24 corredores en este grupo. En el que entramos de Chiripa. Con Sánchez y Bargill. Nuestros hombres mejor colocados en la general. Vamos aquí. Si recuperamos un poquito Bargill. Recupérame Luisle. Recuperadme todo lo que podáis. Recuperadme todo lo que podáis. Pedimos botellines si hace falta. Venga. Levantamos el pie. Ahí está Samu. Luisle. Joga todo el rato Luisle. Es que veo Sánchez. Y Melio. Ahí está. Con el mayor del Castorama. Equipo en el que corrió. Lohan Finion. El gran Zerlic Bashir. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bajada. Bueno, bueno. Qué caída. Terrible. Otra caída. Cae Mateo Trentin. No es en este grupo. Bueno. Luego coronamos el San Vicente de Tufro. Con un sprint puntuable. Bajada. Y un repechito para meta. Acaba en bajada. Vamos a hacer un rápido reconocimiento de... Acaba en falso llano. Acaba en falso llano. Bueno. Warren Bargill. Mal día. Mal día para Bargill. Mal día para Luisle. Que nos hemos quedado cortados. Aquí si hay fugas. No va a haber manera de responder. Si hay ataques. No va a haber manera de responder. No estamos con fuerzas. Así que vamos a rezar. Manuel Butchman. Apreta el UAD. Davide Formoló. Pidoc. Bennett. Elenar Kamá. Maika. Los equipos echando el resto. Warren Bargill. Ahí por una esquinita. Ahí está el francés. Con el... Con la casaca del Castorama. Progresa Wood Van Aert. Bueno. Hace que no... Parece que no van a apretar. Parece que no va a haber sorpresas. Me conviene. Tuchbelt. Goudou. Ahí está Goudou. Ahora sí. Ahora parece que sí. No. Madou. El grupama. Aviva la marcha. Nada más. Nairo Quintana. Nairo Quintana que sí ataca. Warren Bargill. Suave. Suave. No te precipites. Ahí. Aguántame Luisle. No va con nosotros esto. Ojito el ataque de Jakob Fulsan. Tibenuat. Goudou también. 10 kilómetros a línea de meta. 10 para la meta. 10 para la meta. Warren Bargill. Warren Bargill porque Luisle se está quedando sin fuelle. Vamos a coger ahí la rueda. La rueda. Cógeme una buena rueda. Aquí la de Goudou por ejemplo. Warren Bargill. Que se puede valer por sí mismo. Vamos a ver. Tira el Jumbo Vista. Con un banner. Primo Rolich. Pejo Bilbao también bien colocado. Primo Rolich el líder. Le vamos a coger la rueda. Primo Rolich. Primo Rolich. Aquí está. Samu. Luisle. Luisle. Ahí está Bargill. Llegamos fundidos. Llegamos fundidos. Y victoria de etapa en la un banner. Jaco Fulsan. Serrano. Que ha aguantado tras la fuga muy bien. Pidoc. James Rolich. Bueno. Entramos con ellos. Con Warren Bargill. Entramos con ellos. Luisleón Sánchez. Renón Nova. Maika. Gregarios. Ares Manquecede. Y bueno. Bueno. Yo creo que hemos salvado el día. Hemos salvado el día. Porque nos habíamos quedado cortados. Que era muy peligroso. Nuevo corte. Muchos despistes. Muchos despistes. Parecemos novatos. De hecho lo somos. Más corazón que cabeza. Y vamos a ver. Bueno. Ahí está. El sprint. En el grupo cabecero. Los hombres que están luchando por la general. Hupanar vestido de líder. Hupanar vestido de amarillo. No ha dado tregua. No ha perdonado la vida a nadie. Y se lleva una nueva victoria. Asumimos. Se ha llevado la etapa. Hemos entrado con Barjil. Luisle. El grupo. Cerrando Luisle. El grupo. Mismo tiempo. Hay 16 corredores. Luisle. La quinta posición. A un minuto. En la general. Y Warren Barjil. A 1'38". Y a los que quedamos aquí. Una veintena de corredores. Por debajo de los dos minutos. Bueno. Una quincena de corredores. Por debajo de los dos minutos. Ya son posibles candidatos. A la general. Al podio. Aunque aquí hay un minuto de diferencia. Ya. A partir del tercero. Hasta el quinceavo. Bueno. Simon Yates. Jakob Fulsan. Adam Yates. Pidok. Blasov. Gente con opciones. Vamos a ver en qué queda todo esto. Por puntos. Witt Van Aert. Nada que discutirle. Nadie. En la de montaña. Está el del Lubrication Fest. El irlandés. Gonzalo Serrano. Con su fuga. Se ha colocado. A un puntito. Hoy el Lascano. Con 17. Ha perdido ya. El liderato. Tenemos a Luisle. Bien colocado. En jóvenes. Pidok. Y por equipos. Estamos a 3. 13 quintos. El Team Cremas. Bueno. Aquí estamos. Cuarta etapa de la Tirreno. Objetivo. Mantenerse a Vincenzo Nibali. Venga. Ahí están las fugas del día. Petili. Tobías Ludvinson. Remy Cabaña. Julian Simón. Aprieta el Ineos. Aprieta a Filipo Gana. No quieren sorpresas. Salta yendo. Tan gastro viejo. Que lo tenemos a 2. 38 en la general. Julian Simón. Filipo Gana. Filipo Gana. Caprieta. No quieren sorpresas. No quieren sorpresas. Aquí llega Darío Cataldo. A 10 en la general. A ver si me dejan hacer con Darío Cataldo. Filipo Gana. Parece que levanta el pie. Bueno. Nos dejan hacer. Nos dejan hacer. Es el precio de no haber metido a nadie en la fuga. No quiero que de los míos nadie se quede atrás. Darío Cataldo. Sí señor. Nos dejan hacer. Nos llevamos a Tobías Ludvinson. Tengo que decir sobre Tobías Ludvinson el sueco. Así como he tenido corredores. De los que he sido fan. De los que he apoyado en los últimos años. Tobías Ludvinson el sueco. Era un corredor por el que. Bueno. Aplaudía. Lo aplaudía. Pensaba que sería un. Un corredor importante en el pelotón. Pero no ha ido más allá. De los stats que trae. Vamos. Un kroner. Un kroner como para ser campeón de Suecia. Y poco más. No ha hecho gran cosa más el sueco. Es una opción de gregario para mi equipo. Porque lo tuve cuando irrumpió en el pelotón internacional. No es un corredor viejo. Pero. Pero bueno. Es de esos gregarios que me gusta tenerlos. Darío Cataldo. Epa. Esa montaña. Saladera que entra a la carretera. Vamos allá. Darío Cataldo. No hay duda. Los ciclistas tienen ganas de llegar a meta. Y marchan a toda velocidad. Dos para colonar. Dos para coronar. Dos para coronar. Uno para coronar. Dos para coronar. Ahí ya el tercero. Seguimos rodando. Uno cincuenta y cuatro para meta todavía. Le vamos a dar candela. A la velocidad del juego. Y conecto más adelante. Conectamos. Cuarenta para meta. Seguimos en el tercero. Metidos en la fuga. Con Darío Cataldo. Tobias Ludinson. Petili. Hemos llegado a tener hasta siete minutos de ventaja. Pero ya el pelotón nos está echando mano. Han trabajado dos hombres del Movistar. Hombres del Bora. No han querido. No han dado opciones. No ha habido sorpresas. Vauke Bolema. Nuestro mejor clasificado en la general. Quinto a veintitrés segundos. Aunque está a Tireno. Le puede caer algo grande. Castro Viejo. Cuídame a Vincencio Nibali. Rebellín. Cuídame a Vauke Bolema. Y aquí Darío Cataldo. Vamos a ver. En la puntuable. No queremos sorpresas. 1'33". Volvemos a sacar tiempos sobre el pelotón. Aceleran Piccolo, Jacobs, Tonelli. Han levantado el pie en el pelotón. El Movistar ahora debería de levantar el pie. Han metido a Jacobs ahí en la fuga. 36 a meta. 36 a meta. Voy a intentar recuperar un poquito. Venga, tiramos un poquito por la bajada. Ahí está Darío Cataldo generoso en la fuga. Muy generoso. Hemos gastado incluso demasiado. Pero hemos tenido hasta 7 minutos. Me parece interesante. 34 a meta y seguimos en la fuga. Aquí alguien que vaya por agua, por favor. David Rebellin. Venga, Darío Cataldo. Ya 50 segundos. Y así nos están recortando. Aprieta todavía Lovingson. Se está pidiendo más ritmo en la fuga. No quieren dejarlo. No quieren ceder. Ahí está todavía Lovingson, que vuelve a apretar. Voy a 80 de intensidad. El del Intermarcho y Petelli también. Darío Cataldo. Ya se nos echa el pelotón encima. Vamos a dar ya lo que queda aquí. Vamos a echar el resto. Darío Cataldo. Ojo que Rohan Denys. Rohan Denys desde muy atrás. Vamos aquí. Vamos aquí a apretar. Vamos a subir el ritmo. Vincencio Nibali. Los puestos delanteros. Bien arropado por Jonathan Castro Viejo. Rohan Denys. Rohan Denys. A minuto 33. Filipo gana. Tirando del pelotón. Poniendo el pecho contra el viento. Masilinian Satchman. Albanese. Valverde. Que lo vemos aquí también. El de Durak de Onfestese de Guerreiro. Ahí viene Atila Walter. El campeón húngaro. Bueno, están todos los que tienen que estar. Cataldo ya se queda. Marc Padum. Y ya listos. Listos para lo que viene siendo la recta final de... La recta final. Vamos. Marc Padum a 56. En la etapa de alta montaña. De la que espero que... Bueno, Marc Padum sería mi mejor escalador en el equipo en esta carrera. Con 77 de montaña. Ojo que no es para ganar la etapa ni mucho menos. Pero tiene un retraso de casi un minuto la general. Y lo veo fuera de ninguna opción de... Los suyos entrarán al podio con Vincenzo Nibali. Pero pierde un minuto. Nuestra opción sería Pauke-Polema. Pero con esos 75 de montaña. Lo veo complicado. Lo veo muy complicado. Bueno, Vincenzo Nibali. Ahora ya lo que tenéis que hacer es... Coger la rueda de Jonathan Castro Viejo. Molema. La rueda de... David Rebellín. Tírame ahí. Tírame ahí. Vamos a tocar los cojones a la gente. Ocho para meta. El Ineos con Filipo. Gana poniendo el ritmo. Pide el relevo. Entra más el Iman Sachman. El Quick-Step también bien colocado. Supongo que es para Renko Benepul. Vindengard. Carapaz. Vindengard Carapaz. Y Arrelatur. Últimos 5 kilómetros. Venga, Jonathan. Ahí está, Jonathan Castro Viejo. Marc Padur. Tres para meta. Jonathan Castro Viejo. Ethan Heiter. Jonathan Castro Viejo. Ethan Heiter. Están abriendo hueco. Uno para meta. Último kilómetro. Los corredores comienzan a prepararse para el sprint. Venga, Barpadon. Bolema. El sprint de Mauke Bolema. A ver, Mauke Bolema. Que bien colocado. Mauke Bolema. Mauke Bolema. Ethan Heiter. Y Mauke Bolema. Ethan Heiter. Fotofinish. Fotofinish. Como Keiten Heiter. Como Keiten Heiter. Fotofinish. Padur. Nibali que también entra ahí. Bolema. Segunda posición. Qué buen sprint del holandés. Qué gran principio de temporada me está haciendo el holandés. Mauke Bolema. A sus 35 años. No estará para grandes vueltas. Pero vaya calidad. Vaya nivel que tiene el holandés. Vaya calidad. Vaya nivel. Bueno, a ver. Vamos a ver. Si sprint es a Fotofinish. Porque no estoy conforme. Ahí llega. Ahí llega. Mauke Bolema. Mauke Bolema. Ethan Heiter. Mauke Bolema. Ethan Heiter. Bo. 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 Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Pero vamos. Lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. Tres puestos. Está. Para el gran premio de la monar. Los comentaristas. Ethan Heiter. Mismo tiempo. Mauke Bolema. Lesel Luchenko. A cuatro. El resto de grupos. Donde colábamos a Mark Padum. Y a Vincenzo Nibali. Fotofinish. Para la llegada en meta. Se lo han dado al británico. Tengo mis dudas. Mauke Bolema. Tercero la general. Ethan Heiter. Kasper Masgrin. Bauke. Remco Benepoel. Jonas Vingar. Bernal. Gente interesante. Pecana la general. Ahí en puntos. Jesper Philipsen. Creo que se lo va a llevar. Premio de la montaña. Andrea Piccolo. Va a estar reñido. Va a estar reñido. Porque no hay todavía grandes ventajas. Mejor joven Aiten Hertel. El británico se está pegando una bonita vuelta. Y en equipos. El Team Cremas. Estará contento nuestro patrocinador italiano. Nos estamos dejando ver. Nos piden el top 3. Nos piden el podium. De momento. De momento. Está Bauke en tercera posición. En la general. En la general. De momento. Ya veremos cómo acaba esto. Bueno. A falta de 3 etapas. Para la conclusión de la Paris-Nizza. Y 4 para la Tirreno. Corto el vídeo. Y hasta la siguiente retransmisión. Chao, chao.